En la localidad de Morente, en Bujalance, hay en marcha un proyecto para construir un inmenso parque fotovoltaico de más de 1.200 hectáreas. Hoy hemos estado con la plataforma Stop Mega Planta Solar para conocer la problemática que puede acarrear este tipo de proyectos sin una regulación, sin una racionalización en el territorio. Estamos hablando de una afectación tremenda a suelos de uso agrícola. Probablemente haya que destrozar más de 60.000 olivos tradicionales con la pérdida de mano de obra de empleo. Estaban hablando de miles de peonadas que se perderían cada año, además de tremendas afectaciones a la biodiversidad de la zona o a otro tipo de proyectos empresariales y desarrollo que ya hay en marcha, de turismo rural o incluso la afectación a las especies autóctonas de toda la comarca. También nos preocupa que no hay una regulación sobre la responsabilidad de los residuos, los propios residuos de la instalación, la posible contaminación de los tendidos eléctricos y de quién va a ser la responsabilidad de retirar las plantas cuando queden obsoletas y haya que renovarlas. En nuestro país tenemos que proteger el suelo de uso agrícola y tenemos la suerte de tener muchísimo territorio que no es apto para usos agrícolas, que no tiene una especial protección medioambiental, que no está afectado a proyectos de turismo rural y este tipo de proyectos sin racionalización y sin una legislación que lo proteja lo que va a hacer es profundizar el problema de la despoblación, hacer que muchas más personas acaben abandonando el territorio de Córdoba. Nuestro compromiso es sacar adelante una legislación de uso racional del territorio respecto a la instalación de fotovoltaicas. Está claro que en un momento en el que tenemos que abordar la transición energética, tenemos que acabar con las emisiones de carbono, este tipo de plantas energéticas son necesarias, pero de una forma racional, que respeten los intereses y los derechos de todos los sectores implicados y no causen más daño del que pretenden paliar. Por eso no solamente hemos mostrado nuestro apoyo a la plataforma, sino nuestro compromiso, el compromiso de sumar, de sacar adelante una legislación sobre plantas fotovoltaicas que corrija los problemas que ya se están generando.